Ahí como pueden ver, ahí está la luna pasando por el frente del sol. Nosotros estamos mirando desde aquí del gato con uno que tenemos de soldadura. Y se puede ver... Ven a ver Evel, Evel, mira cómo se ve el sol. Mira, míralo, míralo, míralo. Mira, ahí está, mira. ¿Lo veis? Yo lo sumé. Mira cómo se ve. ¿Se me perdió? ¿Y tu máncar no está? ¿Eh? ¿Tu máncar no está? No, eso me pregunto.